Pongan atención señores lo que les voy a contar Es una historia en verdad de lo que se va a tratar De los hombres de hoy en día que abandonan el hogar Pobrecitas, mujercitas que las dejan sus maridos Por ir a buscar fortuna a los Estados Unidos Ellas esperan dinero, no más les llegan suspiros Pobrecitas, mujercitas, que vida tan arrastrada Unas a las otras dicen, mejor no fuera casada Agua le pido a mi Dios, para regar un plan que tengo Quiero casarme con dos pero con que las mantengo La mujer cada ocho días al correo va de seguido Para ver si tiene carta, para saber del marido Y el marido aquí en el norte, echando todo en olvido Al llegar a California hacían alambres o braceros Al ver las americanas hasta se landen los dedos Se miran comprometidos a decir que son solteros Que apunesta me despido Aquí me han de dispensar Todos esos hombrecitos Que abandonan el hogar Al llegar a la semana Ojalá y salen los dedos